Bueno, otra vez en vivo, acá por YouTube, por el canal de la FOA, puntuales, sincronizados. Está como siempre Alejandro, acompañándonos, dándonos una mano, un aliento, una compañía, así que bueno, vamos a arrancar como siempre con él, que nos diga unas palabritas. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, ya es una sana costumbre encontrarnos los viernes, gracias al CAJ, gracias a la rama, y en este caso gracias a los chicos de Berthagado, conocidos de algunos asados y algunas peñas, que es lo lindo que tiene todo esto. Un placer, un placer porque hoy viernes me llegó, el domingo también estamos con canto, es un placer realmente poder llegar a los criadores de distintas formas, y esta es una de las que ya se ha hecho costumbre. Mañana otra vez con Sanidad, así que muy, muy, muy felices realmente como federación, el trabajo que se está haciendo con el Colegio Argentino de Jueces, no mucho para agregar, lo dejo para que toquen el tema de hoy, que seguramente es lo que están esperando todos los criadores, y bueno, y acá firme como todos los viernes. Bueno, bueno, gracias Ale por las palabras, como dije cuando arrancábamos con las reuniones, ojalá que hasta que no paren, hasta que no sueñen con la fuego no vamos a parar, dije, ¿no? Entonces vamos a tratar de meterle rosca y estar cada vez más presentes y llegar a la mayor cantidad de criadores y ramas posibles, ¿no? Ya estamos trabajando con las otras también para poder abarcar todo el abanico completo, ¿no? De secciones que tenemos. Antes de presentar a los invitados de la afiliada de hoy, estamos, bueno, con Rodrigo y con Fauri, como sana costumbre ya, director de color y colaborador, y bueno, nos acompañan dos aspirantes, son Camilo, Camilo Rodríguez y Ezequiel Sánchez, que bueno, como son criadores de amarillos, hoy vamos a tocar el tema amarillo, quizás hay alguna preguntita, algo sobre la preparación, como salió el otro día con el tema de los alas blancas, y justo teníamos a Alejandro como referente de eso, así que bueno, invitamos a dos chicos que crían amarillos y que además son aspirantes a jueces, a que bueno, a que nos den una mano si llega a surgir alguna duda, y bueno, también está Leo, obviamente, vieron allá el humito como el otro día, como dije el otro día, Leo sigue ahí firme, presente, dándonos una mano, transmitiendo, encargándose de todo lo que es la transmisión, así que bueno, agradecerle también nuevamente a Leo, y bueno, le damos la palabra a Guillermo, que es el presidente de la asociación que nos acompaña hoy, ACRB, Guille. Bueno, gracias Beto, hola a todos, mi nombre es Guillermo Domínguez, presidente de ACRB, la asociación que da el rol de Bragado, bueno, somos una asociación que se fundó en el 2005, hoy estaríamos cumpliendo 15 años, ya, en el 2020, y bueno, somos una asociación más o menos de entre 45 y 50 socios activos, de los cuales la gran mayoría son son de Bragado, obviamente, después tenemos socios de 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 9 de julio, algunos socios de junín, 25 de mayo, Malberti, eh, general Díamonte y Chibricorio. Eh, hace más o menos, en el 2018, más o menos, veníamos muy, muy parados de 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 socios nuevos, y, o sea, estamos menos estancados, y era algo que nos preocupaba, bueno, y el del año pasado, lo que fue el 2019, y lo que es el 2020, hemos hecho un par de socios nuevos, eh, y lo bueno que son la mayoría, todos jóvenes, que son los que, bueno, van a seguir el día de mañana, así que eso es bueno, eh, eh, y bueno, lo que nos trajo esta maldita pandemia, eh, algo bueno, algo positivo, fue de, de que, bueno, al estar encerrados adentro, eh, nos trajo socios que antes habían estado activos, bueno, que por cuestiones personales, por cuestiones dejaron, volvieron a ingresar de vuelta, y a empezar a criar, así que eso también, recuperamos socios que ya estaban, que eran de antes, bueno, que empezaron a, a criar de vuelta. Eh, y bueno, nada, nada, después dos, dos objetivos que, por ahí tiene las, la, la asociación, era, son, uno es, el tema de la personería jurídica, que es algo que, lo veníamos haciendo, y nunca lo podíamos concretar, y bueno, ya ahora, gracias a Dios, capaz que en uno o dos meses, ya sale todo, así que, vamos a tener personería jurídica, y después otro, el objetivo, que es el más importante, creo, y es el que por ahí, anhelan casi todas las asociaciones, es, eh, la sede propia, ¿no? Eh, que hace, bueno, dos años que venimos trabajando con la municipalidad de Bragado, y, y bueno, y ya hay un, hay un terreno, se vio un terreno, hay ya, eh, bueno, hay varias, varias chances de que se dé eso, va a tardar un tiempo, porque es todo tiempo eso, pero bueno, ya está bastante encaminado, y también, junto con los socios, que, hemos vendido rifas y demás, con la asociación, también tenemos una buena cantidad de materiales acopiados, en un corralón de construcción de acá, así que eso nos va a ayudar un poco a, cuando se dé todo, arrancar un poco, y bueno, creo que eso es más o menos, un poco lo de, la asociación de Bragado, y agradecerle a ustedes, a Jóa y al Colegio de Jueces, por dejarnos, eh, y bueno, y como siempre decimos en todas las charlas, que, que está bueno que sea la costumbre, que nos veamos todos los viernes, y hablar de, de los que nos gustan a nosotros, que son los ganancias. Bien, 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 gracias, gracias Ille, por la, por la introducción de la filiada, este, ojalá que logren sus, sus objetivos, en corto, mediano plazo, pero bueno, lo importante es seguir alimentándolo, permanentemente, ¿no? Por más que se tarde, un poco más, un poco menos, pero, si, si está la convicción, estimo que lo, que lo van a poder lograr, así que bueno, mucha suerte, por supuesto. Este, acá bueno, tienen los, los datos, los contactos en la pantalla, por si alguno, se quiere acercar, si quiere hacer alguna donación de ladrillitos, no vendría nada mal, que están tratando de, de construir, no lo pedí ni para mi asociación, y se lo pido para Bragado, así que, va a venir bien, va a venir bien. Aquellos que quieran colaborar, bienvenido sea. Bueno, empezamos, vamos a arrancar, con lo que es ya la serie, ¿no? Yo me imagino, me imagino, me imagino a todos en sus casas, el viernes pasado, cómo se quedaron comiéndose las uñas, con el continuará, de la serie de genética de la FOA. Yo, yo no me quiero imaginar, cómo se quedaron todos, así que bueno, acá va a venir el protagonista principal de la serie, Fabricio Roger, a, bueno, despejar un poquito la, la intriga. Fabri. Hola, buenas noches. Bueno, como dice Norberto, el viernes pasado, hablamos un poquito de lo que es cromosomas, dónde se ubicaban, en el núcleo de la célula, como estamos viendo ahí, un cromosoma, hoy vamos a hablar específicamente, de los genes que se encuentran dentro de los cromosomas, que nos van a dar, fenotípicamente, el resultado de un ejemplar. Para eso, cada gen, está situado, en el mismo lugar físico, del cromosoma, al que denominamos, lucus, ahí donde vemos, donde está marcando Norberto, ese es el lugar donde se ubica, el gen. Un gen, el que determina, que puede ser el que determina el color de la eumelanina, se encuentra en el mismo sitio, tanto en el cromosoma, que proviene del padre, como el que proviene de la madre. Estos pueden contener la misma, o diferente información genética, que a eso lo conocemos como alelos, en nuestro ejemplo, podemos mencionar, la eumelanina negra, y la eumelanina marrón, como posibles, opciones de información, que puede poseer el gen. En caso de tener, el mismo alelo, en ambos cromosomas, estaríamos hablando, de un individuo, homocigoto, para ese gen. ahí como marca el Norberto, los dos cromosomas, con el mismo gen, con la misma información. Mientras que cuando los alelos, son diferentes, estaríamos en presencia, de un individuo, heterocigoto, hacia ese gen. Es sencillo decir, cuando existe homocigosis, el gen en cuestión, podrá verse, en el fenotipo. Sin embargo, la duda creada, se crea, cuando este, se encuentra en heterocigosis. ¿Cuál de los dos alelos, se expresará? Eso depende, de dos aspectos. Uno, es la ubicación, y el otro, es el tipo de gen en cuestión. En cuanto a la ubicación, podemos decir, que existen, dos tipos de cromosomas. Un par de cromosomas sexuales, que determinan el sexo, y el resto de los pares, los conocemos, como cromosomas autosómicos. En cuanto a los genes, hay cinco clases, de distintos genes, dependiendo su dominancia. Uno de los primeros, es el gen dominante. Ese gen, es cuando, estando en heterocigosis, logra expresarse, en el fenotipo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener, en un cromosoma, el gen negro, y en el otro cromosoma, un gen marrón. Como todos sabemos, el gen negro, es un gen dominante, sobre el gen marrón. Entonces, el gen negro, sería el dominante, y el gen marrón, sería el recesivo. Que ese, es otra característica, de los genes. El gen recesivo. Que tiene que encontrarse, en homocigosis, para expresarse, en el fenotipo. Debe encontrarse, en los dos cromosomas, esa información. generación. Después, tenemos, tres clases más, de genes. Que son, los semidominantes, codominantes, y aditivos. Esos tres genes, tienen que encontrarse, en heterocigosis, para poder expresarse. En el caso, del semidominante, podemos poner, el ejemplo, del canario jaspe. Que nosotros, podemos tener, en un cromosoma, un gen ancestral, y en el otro cromosoma, el gen jaspe, y nos va a dar, un individuo, fenotípicamente, justo, en la mitad. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener, ni el fenotipo, del ancestral, ni el fenotipo, del jaspe. Después, están los, codominantes, que también, estando en heterocigosis, podemos tener, el gen, usamos el gen, por lo general, de los canarios overos. Un cromosoma, puede poseer, el gen ancestral, como dice, un canario melánico, y en el otro gen, podemos encontrar, el gen del factor enzimático, que sería, un canario lipocrómico. Al estar en heterocigosis, estos dos genes, nos va a dar, un ejemplar, que presente, los dos fenotipos. El fenotipo, del canario ancestral, y en partes, el fenotipo, de un canario lipocrómico. O dice, manchas lipocrómicas, o manchas melánicas. Los dos fenotipos, los vamos a ver, en el canario. Después, el gen adictivo, que usamos, como ejemplo, siempre, son los genes, rojo y amarillo. Que cuando nosotros, los, cruzamos, en heterocigosis, nos va a dar, un ejemplar, que puede estar, en el medio, mostrando, los dos fenotipos, mezclados, un canario naranja, o bien, puede tirarse, a tres cuartos de factor, o a un cuarto de factor, no nos va a dar, un fenotipo, un fenotipo, un fenotipo específico, de algún gen. Bueno, esos serían, los cinco clases, de comportamientos, en los genes. Bien, 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 perfecto, perfecto, Fabric, ahí más o menos, dimos un pantallazo, bastante amplio, de, de genética, medio como que resolvimos, un poco, la duda, y la intriga, de la que había quedado, en el episodio anterior, este, no sé si, si los muchachos, quieren hacer alguna consulta, de genética, no sé si tenemos algo, en YouTube, este, que se puede hacer, si no, si no hay nada, este, dejamos ahí, y pasamos al tema siguiente. Bueno, ahí compartimos de nuevo la presentación, y vamos a arrancar, con uno, de los canarios más criados, en la actualidad, ¿no? también están englobados, en su generalidad, ¿no? En, Agatas en, en general, y no algo específico, que fue uno de los temas, que han propuesto, los, los chicos de, de Bragado, así que bueno, van, vamos a tener a Rodri, tratando de, de explicar un poquito, todo lo que es criterios, de juzgamiento, de canarios, de canarios, de canarios, bueno, 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 buenas, buenas tardes, bueno, vamos a, a centrarnos, en los canarios, Agatas, los, los ítems, a la hora de, enjuiciarlos, son básicamente, los mismos, que, en la, en la charla anterior, estuvimos viendo los negros, no me acuerdo, si fue la anterior, o la, o una de las primeras, así que, nos vamos a centrar, básicamente, en el tipo, vamos a, a centrarnos en el tipo, de los canarios, Agatas, que, los va a distinguir, de los negros, bueno, el primer aspecto, a tener en cuenta, el tipo, es la estructura melánica, del canario, si, es la expresión, de la melanina, en el canario, en el fenotipo, la calidad melánica, es el, el primer, grupo, sub-item, que, que, tenemos en cuenta, a la hora de evaluar, una Agata, es la, es la expresión, de oxidación, como, como, el nivel de oxidación, que tiene la melanina, y el brillo, el brillo, que se expresa, acá, acá, en la foto, podemos ver, dos calidades melánicas, totalmente diferentes, de la izquierda, que está marcando, Norbert, es, una melanina, opaca, un poco oxidada, que la puede llegar a ver gris, en ciertas zonas, y, el canario de la derecha, hay una máxima oxidación, si, o sea, la expresión, del negro, es máximo, en las áreas de expresión, el diseño sigue siendo fino, pero decimos que es oxidado, por la calidad de negro que tiene, y el brillo, un brillo, bastante evidente, en comparación del otro, o sea, dentro de lo que es tipo, es uno de los aspectos, más importantes, a la hora de evaluar una agata, y, en realidad, la mayoría, de los canarios melánicos, es la calidad melánica, que sea esa expresión viva, brillante, manteniéndose en todo el, manteniéndose la calidad, en todo el, el ejemplar, desde el diseño, cabeza, plumas largas, el ejemplar de la derecha, se ve que la calidad melánica, es pareja, uniforme, en todo el ejemplar, el siguiente ítem, dentro del tipo, es el diseño, es una de las características, más importantes en el agata, ya que, estos se caracterizan, por, por el diseño fino, entrecortado, que la diferencia, de los negros, el diseño, lo dividimos en, diseño de cabeza, dorso, plumas largas, flanco, pecho, y, a la hora de evaluar la cabeza, dentro del diseño de la cabeza, tenemos la cabeza, y tenemos, algo importantísimo en los agatas, que son los bigotes, y las mejillas, en los canarios intensos y nevados, una cuestión de estructura de pluma, suelen, tienden, tienen mayor predisposición, a marcar bigote, como vemos en la foto de la derecha, un agata rosco nevado, con un bigote bien marcado, ahí tenemos un intenso, estos tienen que, el bigote es importantísimo en los agatas, tiene que estar bien marcado, y contrastado con el fondo, y después, ahí en la otra foto, tenemos un canario, de estructura mosaico, es un fondo blanco, pero de estructura mosaico, que marca diseño de mejillas, al tener una estructura más amplia, más ancha, tienden a formar mayor diseño, y es importantísimo en los agatas mosaicos, que evidencien bien ese diseño, después, bueno, el diseño dorsal, fino, entrecortado, nítido, plumas largas, bien reducidas, el diseño de las plumas largas, se ve bien reducido, mostrando el contorno, el contorno, es una, es una, evidencia, de que, de que hay una reducción, de que buscamos, una centralización del diseño, evidenciando, el color de fondo, en los contornos, y después, bueno, está el diseño de flancos, y pecho, los flancos son importantísimos, mientras, mientras más, mientras más, cerrado al pecho, esté, más valorizado, va a ser el ejemplar, los canarios de mosaico, de estructura mosaico, van a tener mayor predisposición, mayor facilidad, para, para tener, estos diseños, como el ejemplar, de la foto izquierda, de la foto izquierda, que cierra, ya logra cerrar el pecho, y el, el ejemplar de la derecha, es un intenso, que tiene, unos leves vestigios, ya de diseño, en, en el pecho, pero bueno, lo que es intenso y nevado, ya, les cuesta mucho más, formar diseños, en el pecho, si, mientras sea, fino y entrecortado, lo vamos a valorar, si aparece, siempre y cuando, el diseño dorsal, siempre, se mantenga, fino y entrecortado, porque, es, es muy, muy normal, que los canarios, que empiezan a, a evidenciar, diseño pectoral, el diseño dorsal, se empiece a ensanchar, así que, sobre todo, a los mosaicos, hoy en día, ya se lo vamos a empezar, a exigir, ya un canario mosaico, sin diseño del pecho, ya va a ser difícil, que tenga posibilidad, de competir, como para campeón, ¿no? Otro aspecto, importantísimo, en los ágatas, es la envoltura, la envoltura, es, melanina dispersa, tanto eumelanina, como feomelanina, entonces, a la hora de evaluar, la envoltura, la vamos a ver, reflejada, en la interestría, la vamos a ver, reflejada, en el pecho, y la vamos a ver, reflejada, en los contornos, de las plumas largas, acá tenemos, dos ejemplares, totalmente opuestos, el de la izquierda, la mínima, mínima melanina, en la envoltura, y mínima, feomelanina, deja evidenciar, deja evidenciar, el color de fondo, y, en el de la derecha, vemos, un ejemplar, con, con envoltura, fenelánica, y muy oxidada, se ven las plumas largas, los contornos, se los ven melanizados, en cambio, en el ejemplar de la izquierda, los contornos, de plumas largas, se puede ver, bien, bien claro, el color amarillo, eso es porque, la envoltura, es mínima, y otra cosa, otra cosa, que era, era muy común, en los canarios, agatas, sobre todo, los intensos, era la calota, la famosa calota, de los agatas intensos, que bueno, ya, en los últimos años, ya se eliminó, del manual, ese concepto, ya que, se le pedía, se le pedía calota, a los intensos, cuando en realidad, la calota, es envoltura, ¿no? Porque, la pluma, en los intensos, al ser más fina, tiene menos área de depósito, la melanina, y se, como que se empasta la cabeza, ¿no? Entonces, al haber, al haber envoltura oxidada, se forma esa calota, al bajar la, al bajar la, la melanina de la envoltura, se empiezan a lograr diseños, en la cabeza, entonces, ahora, volviendo al diseño, pero quería tocar la envoltura, esto, volviendo al diseño, ya los intensos, ya vamos a empezar a existir, un diseño triado, fino, intercortado, también en la cabeza, va a ser, menos perceptible, pero, mientras más la evidencia, mejor, siempre, siempre, cuidando el diseño dorsal, que no es en Sánchez, ¿no? y, por último, las partes corneas, las partes corneas, en todo canario diluido, agata o isabel, vamos a adoptar la, la mínima, la mínima expresión melánica, como en el canario de la, foto de la izquierda, color carne, y, bueno, es un defecto, acá en la foto de la derecha, donde ya, es muy común, ver algunos, algunos agatas, de la punta del pico, empiezan a aparecer, melanina negra, o presencia de melanina, en las uñas, y en algunos casos, hasta las patas, esto lo vamos a, a penalizar, acorde a la, a la gravedad, ¿no? mientras más melanizada estén, más penalizable es, no es algo descalificable, pero si es un aspecto, que ya, es muy penalizable, ¿no? un agata con el pico oscuro, negro, ya es bastante penalizado, y después, algo, algo a tener en cuenta, lo que es agata, el agata es un canario, muy de equilibrio, ¿no? el tipo, el tipo, de un agata, es, un equilibrio, entre, entre la calidad melánica, que vamos a buscar, la máxima oxidación de negro, y el equilibrio, que tiene que ver, con el diseño fino, muchas veces, el canario más negro, no es el más fino, el más fino, quizás es más gris, o el más negro, también es el más envuelto, entonces, entre, entre todos estos ítems, dentro del tipo, vamos a buscar el equilibrio, el canario que, que esté más próximo al ideal, es muy común, que se diga, qué sé yo, un año ganó un agata, con un poquito, diseño ancho, y la gente, lo vea y diga, che, pero, acá lo buscan ancho, los agatas, el mío era más fino, y no ganó, quizás, era, era más fino, pero era más gris, era más envuelto, entonces, no, no, no hay que generar tendencias, de, de, de ir a una sola característica, a decir, va a ganar el más fino, o va a ganar el más negro, o va a ganar el que mejor diseño de cabeza tenga, sino que, vamos a buscar un equilibrio, un equilibrio, y poner en la balanza, todas las virtudes y efectos, dentro del tipo, para llegar al, al ejemplar, que esté más próximo, a lo que dice el ideal, ¿no? a lo que dice el estante. No sé si, si los muchachos, de Bragado, tienen alguna consulta, con todo esto. Algo antes, algo Rodri, para, para hacer una salvedad, antes de, de pasarle la, la pregunta, este, era de, de que bueno, de que si bien acá hablamos de, de agatas clásicos, esto después se traslada, a todos los factores compuestos, ¿no? Sí, sí. Todas, todas las características, que, que dio Rodri, este, son sobre agatas clásicos, pero después también, está el paralelismo, con todos, absolutamente todos, los factores compuestos, que tienen que tener, las mismas características, lo único que va a salvar, es notar el efecto propio, de la mutación, ¿no? Pero después, la calidad melánica, siempre vamos a tratar, de que sea brillante, después el diseño, siempre vamos a tratar, de que sea fino, entrecortado, en, en las zonas, que explicó Rodri, y después, la, la mínima envoltura posible, y obviamente, las partes cornes claras, ¿no? O sea, esas características, son comunes, a todos los factores compuestos, este, con la salvedad, y que muestre la mutación, lógicamente. Sí, de que mantengan, por ejemplo, una gata ópalo, que mantenga el tono, de ópalo, que sea gris azulado, y, y cada, y cada mutación, que muestre, que muestre, toda la característica, que dijimos, de los canarios, agatas, evidenciando la mutación, claramente, ¿no? Bien, bien, bueno, los escuchamos, consultas, dudas, si me dicen, que no hay dudas, de los canarios, de los canarios, agatas, suspendemos el zoom, en este preciso momento. Yo quería preguntar, sí, en el color de fondo, ah, Marcelo, disculpame, sí, el color de fondo, el amarillo, sí, como tiene, bien, bien amarillo, como, como tiene que ser, bueno, lógicamente, va a depender, del color de fondo, ¿no? O sea, bien amarillo, obviamente, en un canario, de fondo amarillo, ¿no? Eso está muy relacionado, con, con la envoltura, ¿no? La forma en la que se puede apreciar, el fondo del canario, va a estar, directamente relacionado, con la envoltura. Cuanto menos envoltura, tenga el canario, más va a permitir, que se exprese, el hipocromo de fondo, más luminoso se va a ver, y cuanto menos envoltura, tenga, más, o sea, con menos pureza, se va a observar, más allá, de la propia calidad del hipocromo, ¿no? Porque el hipocromo, también juega en esto, ¿no? No es que solamente la envoltura, pero la envoltura, sí, te va a dar, si, si, si está oxidada, y es un poco feomelánica, y demás, te va a dar una tonalidad verdosa, al fondo, ¿sí? Y cuanto menos envoltura haya, más posibilidad hay, de que, de que el hipocromo, se muestre en su esplendor, ¿no? Sea blanco, sea amarillo, sea rojo, amarillo marfil, rojo marfil, o ausencia del hipocromo, los canarios blancos, ¿no? Fondo blanco, como en este. Medio como que la envoltura está, en los diluidos, por sobre todo, está un poco relacionada con la variedad, ¿no? a la hora de evaluar la variedad, porque cuando, cuando la envoltura es un poco feomelánica, o está muy oxidado, medio como que el hipocromo tiende a, a opacarse, y cuanto menos envoltura haya, el hipocromo tiene más posibilidad de brillar, ¿no? Norberto, acá hay unas preguntas del canal de YouTube, bien, Agustín Barbieri nos pregunta, en los ágatas nevados, ¿el collar es penalizable? Bueno, sí, sí, en todos, en todos los canarios nevados, ¿no? No en los ágatas nevados, en todos los canarios nevados, el collar, es considerado como, una concentración, un área de concentración de nevación, ¿no? La nevación tiene que estar uniformemente distribuida, en todo el plumaje, entonces, cuando se concentra en cierta zona, sea, sea en el collar, sea en la nuca, sea en donde sea, va a ser penalizable en cualquier color, ¿no? En los ágatas nevados específicamente. Muy bien, y Carlos Castellano, pregunta, ¿qué diferencia hay con el topacio? El agata tradicional con el topacio. Bueno, el topacio provoca una concentración, ¿no? Una concentración de melanina, todo lo que es feomelanina y eumelanina, lo tira a las áreas de mayor concentración, en este caso es el centro de la pluma, a excepción del raquis, eso permite que el color de fondo sea más luminoso, y la mayor diferencia la vamos a observar en la tonalidad del diseño, ¿no? En la tonalidad de la melanina, que es diferente. En el clásico es negra, negra brillante, y hoy por hoy el topacio todavía no llegó al mismo tono de los clásicos, si bien es oscura y es brillante y demás, es distinta a la del clásico, entonces la forma de diferenciarlo va a ser por la tonalidad de las melaninas, que básicamente en todas las mutaciones es básicamente lo mismo, ¿no? Cómo diferenciamos un pastel de un clásico por el tono de la melanina, cómo diferenciamos un eumo de un clásico, el tono de las melaninas. Básicamente todos los factores compuestos lo que hacen es afectar a los pigmentos melánicos, y los vamos a diferenciar por la acción del gen. Está bien. Y Guillermo Lombo pregunta, ¿por qué en los ágatas mosaicos cada vez se diferencia más el grosor de la melanina? En los mosaicos cada vez está más grueso, y en los tradicionales cada vez más fino. Bueno, no debería, ¿no? No debería. Ahí Rodri habló mucho del equilibrio, ¿no? Y de no generar tendencias. La realidad es que tendría que ser fino y entrecortado, pero al ser fino y entrecortado también tendría que ser negro brillante, también tendría que tener fondo claro, o sea, muchas veces escuchamos quizás a criadores y demás decir, y el ágata tiene que ser fino y entrecortado. Sí, tiene que ser fino y entrecortado, tiene que ser negro brillante, tiene que tener ausencia o la mínima envoltura posible, tiene que tener las partes cornes claras, tiene que tener brillo la melanina, tiene que haber luminosidad de fondo, o sea, no es que tiene que ser solamente fino y entrecortado, tiene que cumplir un montón de requisitos. Y después nuestra tarea como jueces es tratar de buscar el canario más equilibrado, ¿no? Hay veces que quizás el canario más equilibrado no es el más fino. Entonces quizás no gana el más fino, pero saber que el ideal tiene que tener diseño fino y entrecortado. Hoy por hoy el canario ideal no existe. Carlos Vázquez nos pregunta, los ágatas factor con topace, los ágatas topace y eumo, si tienen que tener envoltura en los flancos y pechos. No, siempre que estemos hablando de ágata, vamos a tratar de que la envoltura sea la menor posible, ¿no? En los cobaltos hay un límite, ¿no? Pero más allá de los cobaltos, en el resto de las mutaciones, todas tienen que mostrar la mínima posible. Y en el cobalto, la mínima posible, dejando evidenciar la mutación. Pero después la característica es común a todos los factores compuestos. ¿Ninguna otra consulta? No. Nada. Los aspirantes pueden participar si quieren. Camilo, en cualquier momento, se duda. Bueno. Si no hay dudas, Leo, no tenés ninguna consulta, pasamos al siguiente tema, si no. Vos criás ágatas. Sí, no. En realidad, más que una cuestión de ágatas, me quedé pensando un poco en esto que decías vos, que el canario ideal no existe en ninguna de sus variedades. Digo, y tiene que ver a la hora de juzgarlo y del puntaje, y viendo cómo se divide los puntos que llevan por cada una de esas cosas. Es difícil, digo, para un creador llegar porque el canario ideal no existe. O sea, no existe, pero no existe porque no existe realmente. Y si vos contás que, digamos, el canario campeón sumaría 100 puntos. Digamos, el ideal sería 100 puntos. Sí, que es teórico, ¿no? Sí, sí, que es teórico, obviamente. Digo, y generalmente, en ágatas sobre todo, los puntajes y de los mejores o de los campeones argentinos siempre ronda entre los 92, entre los 90 y los 22 puntos. Volviendo a lo mismo, si el canario no existe y uno está lo más cercano posible, evidentemente es demasiado lejos que estamos. Digo, de los 100 puntos, sí. Sí, de los 100 puntos teóricos, pero digo, de los 95, 96, digo, que se aproxime un poco más. Y cuesta encontrar el canario equilibrado en su totalidad y hasta quizás los ágatas y los isabeles son más difíciles que los oxidados, ¿no? De encontrar el canario que justo cumpla con todo. Son pájaros más de equilibrio, ¿no? Porque pedimos oxidación por un lado y dilución por el otro, ¿no? Pedimos máximo negro en un lugar y mínimo negro en otro. Y en los oxidados es todo lo contrario, ¿no? Cuanto más negro alimentamos, mejor. Entonces, medio como que en los oxidados, no sé si es más simple, pero no hay tanto ese equilibrio. Después en los ágatas y en los isabeles más todavía, ¿no? Pero bueno, siempre igual se trata de la puntuación ser lo más generoso posible, no salir a matar a los canarios, nunca. los protagonistas son ellos siempre en los juzgamientos, así que hay que tratar de cuidarlos. Así que, pero bueno, sí, sí está la dificultad de encontrar ese canario ideal y nuestra tarea como jueces es encontrar al que más se acerque. Claro, digo, perdón, lo aclaro, no iba a una crítica del puntaje que se pone, sino a una realidad, digamos. No, es que eso sí. El ágata ideal, el de 100 puntos teóricos, no existe y es imposible porque los criadores de ágata sabemos que si tenemos que afinar el diseño estamos a riesgo de perder calidad en melanina, si necesitamos que la melanina se pueda un poco más negra y profunda, en el caso del ágata tradicional, empieza a aparecer envoltura, si pensamos que diseñe la cabeza como decía Rodri, estamos en el riesgo, entonces es como correr atrás de algo que no existe, no sé si me explico, digo, es querer que no hay, que no hay. Lo que tiene que tratar el criador es tratar de llegar lo más cerca posible, ¿no? De eso se trata esto, ¿no? El tener el ideal allá arriba y acá en la cabeza y decir, bueno, de alguna forma hay que acercarse, ¿no? Pero bueno, ahí entra en juego los criaderos especializados, ahí entra en juego los criaderos que pueden darse el lujo de armar unas cuantas jaulas y trabajar por compensación, por fijación, como hablamos en la primera clase, ¿no? Y un montón de cuestiones o herramientas que el criador puede usar para intentar acercarse un poquito más, ¿no? Va a ser muy, muy difícil con pocas jaulas, con dos o tres jaulas, obtener buenos resultados en canarios ágatas y por sobre todo mantenerse en el tiempo, ¿no? Porque buenos resultados se pueden tener siempre porque siempre hay un factor suerte que nos ayuda, pero no nos va a ayudar siempre, ¿no? Entonces, a la suerte hay que ayudarlo. Bueno, perfecto, no, era eso, era poder despejar esa cosa, ¿no? De, de, el objetivo al que nunca, por más que tengas el mejor pájaro, todavía estás lejos del ideal. Del ideal. Y, por ejemplo, mira, si vamos al ejemplo de la presentación, este, este de acá es un excelente canario, un excelente canario, siendo estructura de pluma mosaico hasta es fino, ¿no? Para ser un mosaico de fino, pero también le podríamos pedir un poco más de fino, ¿por qué no? ¿no? Entonces, es un excelente canario, es un excelente canario, pero podría ser un poco más fino todavía. Este, entonces, cuesta, ¿no? Cuesta, pero bueno, a los oxidados también siempre se le puede pedir un poquito más. Sí, está bien. Perfecto. También, el objeto ágata, al tener la mínima envoltura, también deja en evidencia los defectos de variedad y categoría, que quizás en un oxidado, un mínimo shime en un intenso, quizás la misma envoltura te lo tapa, o tan mínimamente dorado, quizás en un oxidado la envoltura te lo tapa, y los ágatas dejan en evidencia todo lo que es variedad y categoría, y también le vamos a exigir para que termine teniendo un puntaje muy alto, un 94, 95 puntos, como decías vos, la tienen un poco más difícil, es una realidad. Sí, es un un área complicada la ágata. Sí, es complicado. En el plateado, digamos, el plateado es el más difícil y el menos equilibrado, porque al cruzarlo con mosaico, el diseño se tiende a ensanchar para lograr el fondo, fondo luminoso, entonces ya se va perdiendo el fino y entrecortado, se va, o sea, si bien se entrecorta, pero el diseño se va poniendo más grueso, entonces es más complicado el plateado, porque si lo vamos llevando al intenso, se va como, se hace como más envuelto el pájaro, y se vuelve como el contraste. Y los ágatas blancos que ya tuvimos una reunión de esto, quizás son hasta los más injustos de todos, porque juramos las tres estructuras de plumas juntas, intenso, nuevo, mosaico, todos juntos, entonces se hace más complicado todavía, y ahí es a donde más tenemos que apuntar a buscar el canario equilibrado, y a no generar tendencias de que siempre gana un intenso porque tiene el diseño más fino, o que siempre gana un mosaico porque tiene menos envoltura, o sea, siempre tener en mente el equilibrio para que el criador no se quede con una sola característica y diga, voy a enyuntar exclusivamente por el brillo del diseño, y arma todas las 50 yuntas buscando brillo de diseño, y no, no hay que generar eso, hay que generar para lograr el canario ideal, ese que es casi inalcanzable, hay que tratar de buscar todas las características y no solamente una, entonces no podemos generar tendencia y generalizar y decir, va a ganar siempre un intenso, eso sería incorrecto. Bueno, no sé si hay alguna otra duda de Agatas, Marcelo, Guillermo, Rubén, en YouTube nada. No, por ahora son todas preguntas sobre cruces. Bueno, quedan para después. La hacemos al final. Te hago una pregunta que por ahí puede servir para aclaración para alguno de los chicos que está escuchando, algún criador. Rodrioy dijo que es penalizable la oxidación en las partes córneas de acuerdo a mayor o menor oxidación. Quería que le aclaren a los criadores si tiene relación genética la oxidación de las partes córneas con la oxidación del plumaje. No, no tiene relación, son genes independientes. eso se termina de evidenciar con los negros, que hay negros hoy por hoy, negros que los mirás y son oxidados, pero tienen negro hasta la cloaca y tienen las patas claras. Entonces, ahí ya queda demostrado que son genes independientes y que hay que tratar de prestarle atención. Y cuando aparece un canario excepcional, en caso de los Agatas, excepcional, pero con partes córneas oscuras, bueno, yo no digo descartarlo, pero prestar atención y no desparramarlo por todo el criadero sin tener en cuenta ese efecto colateral que puede provocar, ¿no? Medio como es un arma de doble filo. Tratar de abrir un poco la sangre para tratar de eliminar ese defecto, compensar con un pájaro que tenga pocas las partes córneas bien claras, para tratar de quedarnos con lo bueno del pájaro y desecharlo malo, ¿no? Compensación. Pero bueno, sí dejar en claro que son aspectos independientes, entonces, tranquilamente el criador puede lograr un negro brillante y las partes córneas que estén claras igual. Bien, bueno, bueno, si no hay ninguna otra consulta, vamos a pasar al siguiente tema que es un tema complicado. En los últimos años nos han ardido bastante en las orejas por este tema que viene ahora, así que, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de los amarillos y haciendo una una pequeña introducción sobre el hipocromo, amarillo, esto me toca a mí, así que hablo yo. El hipocromo es un pigmento, ¿sí?, que tiene una característica que la diferencia de las melaninas es que es exógeno. ¿Qué quiere decir que es exógeno? Que no lo produce el canario por sí mismo. Las melaninas el canario las puede producir por sí mismo por una cuestión biológica, sin embargo, el hipocromo no, el hipocromo no lo produce por sí mismo, sino que lo asimila a través de la alimentación, ¿no? Por eso es exógeno, las melaninas son endógenas que las producen y los lipocromos no, son exógenos, es decir, que no los produce por sí mismo. Entonces, todo lo que sea el hipocromo, sea amarillo o rojo, en este caso estamos hablando del amarillo, va a estar directamente relacionado con la alimentación que nosotros les demos. Después, hay una cuestión genética, ¿no? Que no es simplemente la alimentación, ¿no? Porque muchas veces decimos y le doy tanto de pigmentación o alimento de tal forma y se creen que van a ganar y no, no, no van a ganar porque la genética también manda, ¿no? La genética nos va a permitir que eso que el canario come lo asimile y lo incorpore y lo distribuya en el plumaje de determinadas formas, ¿no? Entonces, la genética juega un papel importantísimo también en esto, indispensable. Y después, hay una cosa también que hay que tener en cuenta que la expresión poligenética, ¿qué quiere decir esto? Que el color amarillo que nosotros vemos en los canarios lipocrómicos no está determinado por un solo gen, no es que hay un solo gen que va a decir, va a determinar la mejor calidad del lipocromo amarillo, hay una multiplicidad de genes, sea área de depósito del lipocromo, sea los genes que determinan el grado de asimilación del lipocromo, sean los genes que determinan la luminosidad, sean los genes que determinan la estructura de la pluma, que también está directamente relacionada con la expresión del lipocromo, obviamente, cuanto más pequeña la pluma, más posibilidad de manifestarse el lipocromo y cuanto más grande es la pluma, más dificultad, porque hay que cubrir un área de depósito más grande. Entonces, hay una multiplicidad de genes que van a determinar y van a permitir ver el objetivo final, el canario en sí. Cuando nosotros vemos un canario amarillo, estamos viendo muchos genes actuando en forma conjunta para lograr eso. Eso como una pequeña introducción de lo que es el lipocromo amarillo. Ahora bien, el lipocromo general, no solo el amarillo, ¿no? Ahora bien, el lipocromo amarillo, al ser exógeno, ¿no? Y también, también al haber una parte de genética, no siempre va a ser amarillo puro, ¿no? Sea por una cuestión genética o sea por una cuestión de alimentación, el lipocromo puede tender hacia diferentes lados, ¿no? Y cuando... Siempre ponemos dos parámetros, ¿no? Porque el estándar habla de que el amarillo tiene que tener un color amarillo verdoso. ¿Esto quiere decir que el canario tiene que ser verde? No, no quiere decir que el canario tiene que ser verde, el canario tiene que ser amarillo. Pero, ¿qué se intentó buscar con la palabra verdoso en el estándar? Que es una palabra que utilizamos nosotros en manuales internacionales figuró la palabra azulado, ¿no? Nosotros tratamos de... Le encontramos más sentido al verdoso que al azulado, pero en sí el objetivo es el mismo, ¿sí? Lo que quiere manifestar es lo mismo. Que lo que se quiere decir es que tratemos de evitar todas las tonalidades de amarillo que empiecen a tender hacia este lado del... del... del espectro de colores, ¿no? Dentro del espectro de colores tenemos el amarillo en el medio, hacia un lado tenemos tonalidades amarillas que tienden al verde y hacia el otro tenemos tonalidades amarillas que tienden hacia el rojo o hacia el naranja. Entonces nosotros lo que queremos lograr es obviamente que el color es este, el del medio. Pero, lo que queremos lograr con esa palabra verdosa es que no se venga para acá. Porque la realidad es que el hipocromo nunca va a llegar a ser verde, porque es amarillo, ¿no? Hay una cuestión de imposibilidad de que ese hipocromo amarillo llegue a ser verde. Es simplemente desviar e intentar inclinar la balanza hacia este lado, ¿sí? Hacia este amarillo y no hacia este de acá. Porque obviamente esto ya no es amarillo, esto es naranja, pero este que está acá sí es amarillo y se penaliza. acá tenemos un ejemplo, ¿sí? De dos canarios. Hay una dificultad también porque esto es una pantalla, ¿no? Y cada celular lo va a ver de una manera. Yo, por ejemplo, acá estoy trabajando con la computadora y con el celular a la vez y en el celular lo veo de una forma y en la computadora lo veo de otra. Entonces, medio como que hace difícil expresar correctamente las ideas porque varían, son colores que varían de acuerdo al dispositivo que estemos usando, pero intenta plasmar una comparativa entre un grado de pureza ideal, ¿sí? Un color amarillo brillante, puro, ¿sí? Este de acá. Y una tonalidad cargada, ¿no? Subida. Algo que está por este lado. O sea, básicamente lo que intento hacer con estas fotos es mostrar y expresar lo mismo que les expresé acá pero con dos canarios, ¿no? Uno que se encuentra bien en el medio y el otro que empieza a tender hacia la punta indeseada, ¿no? Y un aspecto muy importante pero muy, muy importante a la hora de analizar el grado de pureza que es de lo que estamos hablando en la charla es la luminosidad que es un concepto que hay veces que en muchos manuales no figura, no habla pero que es un concepto la verdad que indispensable, ¿no? La luminosidad hace referencia al brillo y mayormente cuando los canarios empiezan a tender hacia esta zona pierden ese brillo, ¿no? La luminosidad. Entonces muchas veces escuchamos decir cuál es el límite del amarillo que deja de ser amarillo y empieza a ser penalizable. Obviamente hay muchos factores que entran en juego porque siempre se dice que la visión de un juez es diferente a la visión de otro, ¿no? Que tenemos diferente grado de visualización incluso hay estudios en humanos que determinan que hay ciertas personas que tienen mayor facilidad de observar ciertos colores y mayor dificultad sobre otros. Entonces no tenemos ningún juez hecho algún estudio de ese tipo pero seguramente va a haber gente que vea mejor los colores amarillos y va a haber gente que quizás ve mejor los colores rojos entonces se le va a costar más establecer esa división, ¿no? Esto es muy hilando finito pero es muy probable que quizás un juez pueda ver un canario y diga no está pasado de color y el juez que está al lado con la misma luz con la misma mesa con la misma jaula diga y para mí sí está un poco pasado, ¿no? Es muy probable que eso pueda llegar a ocurrir. Pero bueno en la generalidad de los casos lo que vamos a buscar siempre es ese brillo esa luminosidad que quizás sí puede ser captada por ojos que quizás ven diferente el tono del amarillo que sea brillante más allá de que sea verdoso anaranjado dorado como se les ocurre llamarlo azul la importancia del brillo que el color ese amarillo sea brillante y ahí está la luminosidad jugando un papel importantísimo en lo que hoy estamos evaluando en canarios amarillos ¿no? En amarillos y en todos los canarios hipocrómicos pero bueno en este caso hablando del grado de pureza de los amarillos acá coloqué un poquito el estándar el manual de juzgamiento que está pronto a salir ojalá lo tengamos pronto para que le llegue a los criadores y fíjense que el hipocromo ligeramente influenciado por el dorado ligeramente influenciado por el dorado ya coloca al canario como una variedad regular estamos hablando de que un canario del hipocrómico puede llegar a recibir una penalización de 4 o 5 puntos exclusivamente en en la variedad ¿no? y después hay que analizar todo el resto de los ítems que que no son ideales nunca ¿no? porque siempre hay un un punto de penalización al menos siempre por una cuestión teórica entonces hoy por hoy un canario que está ligeramente influenciado por una tonalidad dorada no quiere decir que no vaya a ganar pero la realidad es que le va a costar muchísimo ¿no? el resto de los ítems los va a tener que tener a la perfección ¿no? todos los ítems van a tener que ser ideales para que el canario con ligera influencia al dorado pueda ganar sino la realidad es que es que no va a tener posibilidad alguna de hacerlo este esto en los canarios melánicos es un poco menos influyente ¿sí? como ven acá la penalización ¿por qué? porque en los canarios lipocrómicos al tener un máximo de 25 la penalización es de 4 o 5 puntos y en un canario melánico al tener un máximo de 10 la penalización es de 2 ¿no? entonces quizás en un canario melánico un poquito influenciado son 2 puntos lo más que resta entonces tiene más posibilidades o más fácil la tiene más fácil que un canario lipocrómico bueno no mucho más sobre el manual básicamente mostrarles esa frase que va a ser que un canario ligeramente influenciado por el dorado le va a costar muchísimo ganar ¿no? por más cubiertas que tengan las plumas largas piensen que el cubrir las plumas largas forma parte también del tenor cuantitativo de la variedad ya la variedad va a ser regular simplemente por este aspecto ¿no? entonces por más cubiertas que las tengas le va a ser muy difícil muy difícil ganar también decir que si hay un canario con excelente calidad de lipocromo pero tiene la sala blanca podrá ganar como a la blanca pero como amarillo tampoco va a poder ganar ¿no? siempre lo que decimos siempre ¿no? la palabra que nos está acompañando creo que es la que más dijimos en todas las charlas es el equilibrio ¿no? no va a ganar ni el ligeramente dorado que tenga las plumas todas coloreadas hasta la punta ni tampoco va a ganar el que tenga el máximo brillo que nos tengamos que poner gafas de sol porque nos afecta los ojos con las plumas blancas en las alas ¿no? siempre hay que tratar de buscar ese equilibrio del cual nos referimos siempre que se aproxime más a la idea si el de los agatas está complicado de los amarillos está peor para llegar al ideal así que siempre hay alguien que puede estar peor así que y después para redondear un poquito el grado de pureza vamos a meter también al marfil ¿no? que básicamente también es termina siendo lo mismo ¿no? este con un condimento extra más allá de la luminosidad y más allá de esa tendencia hacia el verdoso tiene un condimento extra que es la dilución la dilución del pigmento lipocrómico que tiene que evidenciarse a simple vista por más amarillo por más brillo por más tenor cuantitativo todas las virtudes que le puedan encontrar un canario y sean visibles si no muestra la dilución del lipocromo está frito ¿sí? eso es aplicable a esto y a todas las mutaciones que están en el nomenclador si el pájaro no muestra la mutación es automáticamente descalificado ni siquiera es penalizado descalificado ¿no? y bueno y algo algo a remarcar también en los marfilos en los marfiles es la luminosidad ¿no? muchas veces se ha logrado un color muy alto ¿sí? muy próximo al clásico pero mostrando la mutación pero han perdido luminosidad ¿no? y que es el aspecto ese que les mencionaba que hoy por hoy está manipulando la variedad en los canarios de color ¿no? la luminosidad el brillo del hipocromo entonces bueno acá hay un paralelismo claro ¿no? entre un canario amarillo marfil luminoso este si bien tiene más carga del hipocromo y se nota que es marfil ven que es un es un marfil apagado ¿sí? no hay nada de brillo hay ligera tendencia hacia el dorado también si se quiere ¿no? y desmitificar un poquito esa frase de que el marfil no tiene límite ¿no? se metamos la luteína 53 gramos en el kilo de bizcocho total el marfil no pasa nada no apretar un poquito el freno porque el marfil si tiene límite tiene dos límites el primero es que muestre la mutación y el segundo es que muestre luminosidad ¿no? entonces si no muestra la luminosidad por más color que tenga se va a quedar en el camino y bueno el equilibrio siempre de la mano ¿no? sea marfil sea no marfil sea intenso sea nevado el equilibrio es este el aspecto que nos va nos va a guiar siempre ¿no? bueno creo que no hay más nada no consultas vamos Guillermo vamos vamos como crias de esto nos tenés que preguntar ya te quiero para que te solicito que actives el micro las preguntas son más para tirársela a los chicos a Ezequiel y a Camilo que son las preguntas que todos preguntan ¿qué le damos? ¿cuánta luteína? ¿le damos verde? ¿no le damos verde? que es algo parece que es lo fundamental también si damos a chicoria o no damos a chicoria si la espirulina bueno si opaca no opaca eso es más para que por ahí hay muchas preguntas pero básicamente sobre la alimentación creo que es lo que más lo que más duda lleva por ahí en los amarillos bien bien bueno nosotros ya sabíamos que esta pregunta iba a venir ¿no? por eso dijimos con Rodri teníamos el lavatorio al lado nos lavamos las manos Ezequiel Camilo en ese orden ese primero Camilo después van a contar su Leo no era solo una pregunta antes de que entren en el tema de alimentación que obviamente es el fuerte en el amarillo justamente relacionado con eso digo genéticamente digo no se basa solo en la alimentación y en lo que se le dé sino que genéticamente el pájaro pueda absorber y transformar esos alimentos en ese hipocromo en ese tono del hipocromo y en esa luminosidad y en ese brillo exacto el que crea que puede ir a la pajadería comprar una yuntita llevarlo a la casa y con la alimentación salir campeón está frito ¿no? no, no mirate es todo un conjunto creo que la genética es puntual por más que tengas un pájaro como vos decís es un pájaro común por más que le dé luteína o le dé lo que le dé se nos colgó Guille se nos colgó Guille quedó lindo ahí en la postal igual bueno perfecto gracias en ese orden primero Ezequiel y después Camilo van a dar su experiencia ¿no? es lo que les dijimos que vengan a hacer ahora ¿no? transmitirlo su experiencia personal dentro del criadero así que bueno ese primero hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo le va? primero que nada quería agradecer a FOA por haberme invitado por poder comentarles la experiencia que he tenido durante todos estos años bueno yo creo que en la pigmentación hay varios factores a tener en cuenta creo que hay que saber bien claro que todos los canarios no pigmentan de la misma forma ya sea por un factor genético por la salud si un canario tiene algún problema hepático no va a pigmentar por más buena genética que tenga no va a pigmentar igual que un canario que esté sano después yo creo que la luteína también hay que saber qué marcas dar porque el producto hay productos que tienen diferente pureza o sea si vos conseguís una luteína con mayor pureza vas a tener que dar menos gramos de luteína y sería lo contrario o sea si conseguís una luteína con menor pureza va a tener que dar mayor cantidad de gramos de luteína eso lo tenés que ir experimentando a través de los años yo para mí creo que el factor más importante hoy en día es la genética por lo que he podido comparar e ir comprobando año tras año suponete hubo un año que a mí me salió un canario muy dorado y opaco ese año yo a ese canario lo había pigmentado al año siguiente no le di nada de luteína y ese canario me expresó lo mismo opaco y nada de brillo y dorado entonces ahí empecé a pensar que el factor genético era muy importante entonces al año siguiente que hice no pigmento o sea hice una tanda que pigmenté a pichones y otra tanda que no para sacar conclusiones y bueno las conclusiones que he ido sacando a través de estos años es que o sea el que pigmentás en lo que le veo diferencia al que no pigmentás serían en las reminges y las rectrices ahí sí veo diferencia al que está pigmentado y en las tectrices o sea en las cobertoras en las plumas del cuerpo creo que no hay diferencia es más noto que el canario que está sin pigmentar tiene más brillo esto también es debido también a una cuestión genética todos los canarios como dijimos pigmentan iguales pero creo que yo en este momento de la manera que estoy trabajando es solo pigmentar reminges y rectrices ¿por qué digo que pigmentar reminges y rectrices? porque como vos dijiste Beto al ser las plumas más grandes necesitas mayor cantidad del hipocromo y si vos ves si vos observas las plumas es como que el hipocromo estuviera diluido es como que necesita mucho el hipocromo y viste que se dispersa entonces ¿qué hace la luteína? aumenta la tonalidad del hipocromo que ese como que te da un aspecto óptico que está diluido entonces yo por eso trabajo así los canarios ¿entendés? después el tema de si dar verdura o no si nosotros damos verduras en época de replume hay que ser constante no un día dar y otro día no hay que ser o sea todos los días ir dando verdura y con el tema o sea una visión óptica que genera el tema de la luteína con respecto a las remiges y rectrices es que no aumentamos la cantidad o sea el tenor cuantitativo no se aumenta lo que aumentamos sería la pureza o sea la tonalidad de la marina pero o sea una visión óptica nos da como que si nosotros la vemos con mayor cantidad el hipocromo pero no lo que hacemos es aumentar la tonalidad y ese es un aspecto óptico que que vemos bien bueno yo o sea de la manera que trabajo o sea voy a hacerlo de dos maneras dando luteína hasta los 45 50 días y después cuidar como oro la pluma hasta que llegue la época del concurso y la otra manera que podés hacerlo es agarrar y dar luteína después del replume y sacas las remiges y rectrices de esa manera es como lo estoy trabajando por lo que he venido obteniendo o sea por las comparaciones que he hecho de canarios pigmentados y sintiq bien bien perfecto ese te pregunto Ezequiel de las perdón Beto te pregunto Ezequiel de las dos diferencias que vos decís en tu criadero cuál fue la mejor pigmentar después o sea después del replume o a partir de los 45 días o sea cuál fue mejor y el problema que tenemos de pigmentar hasta los 45 días que después cuesta mucho cuidar la pluma entendés viste que siempre se picotean entre ellos las plumas lo ideal sería usar box lo usan en Europa y ponerlo que todos los canarios estén individuales viste que le ponen esos posaderos individuales en la pared bueno eso sería lo ideal pero bueno sería mejor lo ideal sería mejor de los de los 45 días y yo creo que a nosotros por la manera de trabajar nos facilita después del replume yo creo que es lo más porque ahí te va a salir o sea tenés que contar bien los días o sea para que no llegues al campeonato con las remis directrices a la mitad pero yo creo que es la manera más fácil de dar bien con las plumas perfecto bien bueno este gracias a ese este como siempre decimos todo lo que sea alimentación cuidados y demás siempre son experiencias ¿no? entonces después uno opta por ver a ver cómo lo adapta su criadero y va viendo a ver qué alternativa le va mejor y también evaluando sus propios resultados ¿no? este así que bueno Camilo quizás porque quizás ahora Camilo dice todo lo contrario de Seguiel entonces más que nada ya me estoy atajando estamos al horno entonces están así que bueno nada darle la palabra ahora a Camilo que dé su experiencia y bueno después o sea lo que intentamos es que el criador tenga todas las herramientas y todas las opiniones posibles y que después lo adapte a su conveniencia o a sus posibilidades ¿no? así que Camilo todo tuyo bueno gente ¿cómo les va? muchísimas gracias por la invitación y sí es es todo un tema el amarillo en lo personal comparto muchas cosas de lo que dijo ese y otra lo hago distinto trabajo distinto en el tema de la alimentación doy luteína en los tradicionales trabajo con 10 gramos en el marfil trabajé con 15 el año pasado y bueno he notado que he llegado a un tono que en los marfiles que lo veo prácticamente al límite por ende este año voy a volver a 12 que es lo que empecé a trabajar el año pasado que fue mi primer año con los marfiles el tema de la alimentación si damos verde no damos verde yo por ejemplo soy un loco del verde en época de cría empiezo con la chiquitoria brócoli espinaca bueno zapallito verde pepino manzana todo y luteína en el pastón húmedo preparo huevo humedesto con aceites varios aceites aceite de girasol aceite de oliva le echo un chorro al huevo y a eso le agrego el pastón el pastón es algo básico trabajo hace ya dos años con pan rallado y le pongo bueno lo que trabajamos normalmente un protector hepático un probiótico secuestro de tiboncina con todo el combo que normalmente se le compone y con eso preparo el pastón el ante año pasado hice la prueba de empezar a dar colorante luteína de nido el año pasado cambié y no di de nido di al pichón una vez que lo paso a voladora que noté que no existe diferencia no hay diferencia entre dar de nido y darle al pichón una vez que se pasa a voladora me la ahorramos en luteína y no cargamos a los padres y a los pichones desde chico con el tema del colorante que no es no es bueno porque no es bueno eso hay que hay que saber que tanto la luteína como la catasantina en rojo no es bueno así que bueno por ese lado lo vi más productivo darlo directamente en la voladora si hago un pie un capié que la genética sí tiene una función muy grande la salud es otra vos Beto cuando arrancaste dijiste que el amarillo en sí no no genera pigmentos no genera pigmentos por ende todo su pigmento que tiene lo va a adquirir a base de la alimentación cuando el pájaro come la alimentación come pasa al intestino del intestino lo lleva a la sangre de la sangre lo lleva al hígado en el hígado el pigmento se oxida tiene la transformación lo vuelve a mandar a la sangre y es ahí donde el pigmento está está preparado para poderle darle color a la pluma entonces partamos la base si el pájaro no tiene un buen sistema hepático está bien si no tiene una irrigación sanguínea buena si el pájaro no tiene buena salud por más genética que tengamos por más 50 100 500 gramos el pájaro no va a pigmentarse por ende genética una salud un hígado el hígado tiene que estar impecable y otra cosa que también va de la mano de la alimentación de la genética y de la salud es una higiene no nos acordamos que en época no nos vimos que en época de replume mucho baño mucho baño por ejemplo tres veces a la semana les pongo baño baño con ácido bórico por ahí voy salteando un poquito de ácido bórico por ahí pongo un poquito de bicarbonato para que la pluma que sale que nace nace sana sin ningún tipo de bicho no sale lastimada todo ayuda es todo un combo ¿qué pasa? muchas veces nos toca que en la época de replume es pleno verano es pleno verano y a la mayoría nos ha pasado y creo que todos los hemos hecho un domingo a las dos y media tarde y ya más para estar en la pileta tomando una cerveza y no estar dentro del criadero metiendo bañera metiendo y son todas esas cosas chiquitas que cuando llegan los campeonatos vemos la diferencia porque es toda una sumatoria el tema de volviendo a la luteína yo arranco una vez que el pájaro está en voladora arranca el replume termina el replume cuando el pájaro está armado lo continúo una semana más y corto el verde lo continúo lo doy todo el año cuando el pájaro está en voladora que más o menos ya empieza a armarse que vos ya vas viendo ciertas características que vos vas marcando ciertos pájaros ese pájaro se va a una jaula de exposición y queda en jaula de exposición hasta el día de la jura yo trabajo así es una forma de cuidar del pájaro que el pájaro no se tropee que no lo piquen hacer un hincapié sobre ese pájaro otro detalle que hago cuando yo doy el pastón que yo lo pongo en el lenguetero saco las otras cazuelas de comida yo trabajo en la jaula de exposición con tres cazuelas una de colza una de semilla mezcla y una de pastón seco y el lenguetero cuando yo doy el lenguetero apiro las tres cazuelitas juntas y espero que el pájaro a mí me coma ese pastón yo me aseguro que un pájaro todos los días come la misma cantidad de pastón con la misma cantidad de luteína y hago mañana mediodía y tarde achicoria lo ideal es todo el día muchas veces por tiempo por trabajo eso no se logra a la perfección pero trato de mantenerlo casi todos los días darle achicoria a la mañana a la tarde y a la noche al pastón proceso el brócoli proceso el espinaca una vez que está preparado el pastón le agrego eso lo mezclo y con eso pastoneo también y eso ayuda todo ayuda pero como decís vos Beto por ahí lo que a mí me resulta al que está al lado no le va a resultar quizás puede tener la misma genética pero en su criadero la humedad no es la misma la temperatura no es la misma que son muchas cosas también que hay que tener en cuenta son muchos factores que hay que tener en cuenta para llegar al pájaro al ideal que muchas veces uno tiene al momento de seleccionar el pájaro siempre trato de buscar un lipocromo que es el lipocromo que uno va a tratar de llegar a unificar dentro del criadero esas son las primeras juntas que armo y después pájaros que están o por debajo del tono ideal o por encima del tono ideal ¿qué hacemos? en mi caso que yo trabajo solamente con amarillo y hago 70 juntas que me permite hacer pequeños experimentos y bueno a ver este pájaro nos salieron 5 hermanos intensos de los cuales uno se me fue arriba del tono pigmentó mucho más que los 4 hermanos a ver pero ¿por qué? ese pájaro yo lo aparto de mi línea de trabajo y hago un experimento por fuera de la línea de plantel y lo voy trabajando si los resultados que yo logro de esa junta son óptimos listo acoplamos a la línea de trabajo si eso a mí no me dio resultado se fue descarte no sirve pajarero listo corta manito lo venden ¿qué me permite a mí hacer eso? especializar en un foro color hacer solamente amarillo tener 70 jabras de amarillo porque si yo hago 5 de blanco 5 de rojo 5 de rojo tener las alternativas e ir probando como dijo AIS un año probas dar de nido un año probas pigmentar a los 45 días después pigmentas hasta que lleguen los concursos te dan distintas alternativas en un mismo año probar varias cosas para tratar de llegar a un ideal y sobre ese ideal ir trabajando después cada uno tiene su librito uno te va a decir y no yo le doy espirulina no yo verde no doy y cuál es la verdad y la verdad es bueno agarro dos yuntas le doy verde agarro dos yuntas le doy espirulina agarro dos yuntas le doy luteína y el año que viene a ver bueno de estas dos me dio un lipo espectacular pero no me pigmenta pluma larga el del medio que dio luteína y está ahí pero me pigmenta la pluma larga ¿entendés? es igual a ver me encamino hacia este lado bajo la graduación de luteína sigo manteniendo el verde que el verde me da no sé luminosidad por dato un ejemplo y lo vas trabajando pero si no lo haces así y no lo vas trabajando y vas probando y es muy difícil porque como tú hay muchos factores que que intervienen y de decir que una receta el ideal y estaríamos mintiendo porque no no es así son muchos muchos aspectos que que entran en juego y y si tenemos que ser muy constantes en todo si vamos a dar luteína como dijo el ese y bueno tenés que darle luteína del primer día que lo vas a dar hasta el último día así llueva haga 500 grados bueno hermano anda al criadero ponerle el pastón el pájaro lo coma dale el verde dale el agua fresca mantener un pájaro sano después tuve leyendo hay un artículo que está muy bueno que lo tengo lo tengo en el criadero y acabo porque lo leo para refrescarlo es un estudio que se hizo en Barcelona que dice que los pájaros que aumentan la testosterona pigmentan mucho más digamos brindarle al pájaro vitamina E durante la época de pigmentación es muy favorable cosa que yo hace dos años no lo sabía encontré ese artículo leí lo probé en dos yuntas y noté una diferencia en la pigmentación y lo vi lo vi que es muy muy bueno muy bueno el elevar eso en el momento en que el pájaro pigmenta yo por ejemplo trabajo mucho con vitamina E para el celo y la continuo hasta el mes de febrero marzo continúo dando vitamina E la consigo pura y le agrego el pasto en vitamina E y lleno a todo que es muy bueno ayuda mucho bien bueno yo la primera conclusión que saco es que no crío amarillo porque los domingos a la tarde cuando hace calor estoy en la pileta tomando la cervecita eso eso de movida la primera conclusión que saco este la la segunda conclusión tratando de buscar puntos en común con lo que dijeron ambos es este genética y sanidad por sobre todo tratando de buscar puntos comunes entre entre dos diferentes formas muy diferentes formas de pigmentar buscar ese punto en común que tienen ambos que son la genética y la sanidad ¿no? este y después que también la genética va a estar muy muy relacionada también con la alimentación que van a dar ¿no? porque este a un canario quizás le dan la misma luteína un cierto porcentaje y no se dora y al canario que tenés al lado en la misma jaula le das ese mismo porcentaje y se dora ¿no? entonces eso también ahí interviene mucho la genética ¿no? este entonces al cada canario tener una genética diferente estimo que cada criador tiene que ir haciendo su experiencia en base a la genética propia que tiene ¿no? como para tratar de buscar un punto en común entre dos dos facetas muy diferentes genética sanidad y cada criador en su criadero se especialice y trate de buscar ese punto justo y ese equilibrio en la alimentación que va a permitir la máxima expresión de pureza y de brillo en sus canarios ¿no? sí igual estandarizarse en todos los aspectos buscar no solamente en por ejemplo en lo personal otra cosa que hago yo trabajo las dos líneas separadas yo tengo una línea donde logro pájaros intensos y otra línea separada donde busco lograr pájaros óptimos en categoría nevados son dos líneas totalmente la línea de intensos mía siempre tratas de estandarizar todo el lipo la forma la pluma sobre todo en el intenso que vos lo nombraste una pluma más corta una pluma más en la taza por ejemplo una diferencia para más o menos marcar las distintas líneas es los nevados machos por ejemplo un nevado macho de mi línea nevado es un pájaro óptimo en categoría es el ideal ese es el pájaro que va a trabajar en mi criadero el macho nevado que yo voy a usar para lograr buenos intensos en mi criadero se caracteriza porque son pájaros que pigmentan cola y ala y tienen la tendencia de ser pájaros más acudarados cosas que yo me capto totalmente de mi línea nevado esos pájaros no los utilizo son más largas y la nevación es mucho más larga más larga el pájaro una nevación mucho más larga pero cuál una característica que tiene ese pajarito es que la cola la colita del pájaro ya por selección tras selección porque eso suena en una selección es cortita entonces a mí ¿qué me permite eso? cuando yo cruzo con hembras intensas buscando siempre compensar el tamaño que a mí la pluma larga del pájaro de cola en este caso sea corta entonces ¿qué me permite a mí? que al momento de pigmentar la pluma de intenso hacer una pluma una cola más corta me sea mucho más fácil llegar a que esa pluma larga de mejor manera igual con la estructura de pluma una estructura de pluma más corta más chica es mucho más fácil con un pájaro uniforme llegue a tener plumas largas pigmentadas con todas esas cosas se va a través de la selección estandarizando dentro de tu criadero y vas logrando trabajar sobre una base y que es mucho más fácil todo bien 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 bueno más o menos ahí ya tuvieron dos experiencias bien relatadas vamos a ver si hay algunas consultas porque si no se hace muy tarde que seguramente muchos quieren ir a cenar así que vamos a dar lugar a la gente a los criadores primero de SRB este sea los que están o si le están trasladando alguna consulta y después bueno después nos abocamos a YouTube si no creo que no creo que se despejaron bastante ahí como que hablábamos los chicos tenía un par de preguntas pero creo que ahí se despejaron bueno respondiendo con el pasado de la charla perfecto perfecto yo tengo dos que me llegaron al WhatsApp de Pepe de la Torre la primera consulta dice comentar comentar sobre la alimentación que se debe dar a los ágatas sobre todo los mosaicos durante y después de la cría sobre todo para evitar el doré bueno básicamente creo que con lo que fueron comentando los chicos más o menos se habló también un poquito del tema en primer lugar buscar un poquito la la experiencia personal y ver el grado de pureza natural que tienen los canarios y ver cómo se les va apoyando o no con ciertos colorantes este hoy por hoy en los melánicos vemos objetivamente que se está usando un poco de la luteína en los canarios melánicos se ven muchos canarios con concentración del hipocromo en la frente en los hombros en la rabadilla con lo cual tratar de disminuirla o eliminarla eso va a depender mucho de la genética de sus propios canarios pero tratar de buscar el equilibrio más hacia abajo que hacia arriba es preferible que quizás estén un pelín abajo al ser melánicos hablando de melánicos y no que estén dorados ya un ágata que está dorado le va a ser difícil después ganar entonces tratar de buscar el equilibrio en la alimentación y la segunda pregunta que hizo Pepe de la Torre si dar o no verduras y creo que bueno que más o menos ahí los chicos ya dieron su su experiencia creo que todo se basa en la experiencia propia Camilo Camilo dijo que era muy importante que él la usa mucho y Ezequiel dijo que en caso de usarla que hay que ser muy muy constante que si la va a usar hay que usarla siempre te estimo porque si no quedan manchas te estimo no ese así que eso sí sí por eso bien bien perfecto perfecto Pochi no sé si hay alguna en YouTube no no estaba por demás de claro porque lo que han preguntado ya no han respondido se han esclasado muy bien y han por lo menos por las preguntas que hay ya tanto de acuerdo bien bien bueno este damos unos minutitos más el alguien igual una pregunta de que bueno me preguntan por qué la jura del año pasado la de 2019 se llegó cuando o sea y bueno de hecho yo también estuve presente en la jura justo de los amarillos se llegó el año pasado que llegaron tanta cantidad de 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 pájaros por decirte no sé el 80% de los amarillos el año pasado llegaron al campeonato argentino la mayoría pasados en cuanto a color es como vos habías dicho en un momento que dijiste bueno que hay una diferencia de visión entre jueces que por ahí puede ser pero dentro o sea dentro de los jueces tendría que haber un equilibrio y por qué llegaron tantos pájaros pasados de color o sea por qué pasaron en las clásicas y llegaron tantos pájaros pasados de color tanto los marfiles como los amarillos por qué llegaron tantos pájaros preguntan el año pasado bien bien bueno te lo voy a responder como una generalidad porque no participé de la jura de los amarillos pero te lo respondo como una generalidad en primer lugar decir lo que dije creo que hace dos reuniones atrás o sea después te voy a dar algunos motivos pero no quiero que suenen excusas somos humanos y nos podemos equivocar eso ante todo no quiero que todo el resto que viene después suene como excusa pero si hay un montón de aspectos que intervienen en la jura de los canarios y más de los canarios hipocrónicos el primero el primero y principal que mencionaron que era la alimentación y no sé si escucharon que Camilo decía de dar colorante hasta cierta época y después cortarlo este por qué porque por más que la pluma esté crecida si nosotros seguimos dando colorante 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 el color del canario sigue cambiando entonces ahí hay un factor que puede determinar que un canario en un momento tenga una tonalidad y en otro momento tengo otra tonalidad diferente eso por un lado por el otro también es que es fundamental es la luz si la luz no fue adecuada en una de las dos curas no sé en cuál o no solo no fue adecuada sino que fue diferente también hay una diferencia al no ser la misma o sea nosotros lo que percibimos en los canarios es luz si no hay luz no vemos nada está todo negro entonces lo que nosotros percibimos es gracias a la luz y si la luz es diferente de un lugar a otro puede haber diferente percepción del mismo canario incluso la calidad de luz en el mismo lugar no se va a ver igual un canario al mediodía a la mañana que a la tarde dependiendo la cantidad y la calidad de la luz puede llegar a variar por eso también aquella vez habíamos hablado de que se está estudiando el tema de la luz artificial como para tratar de generar un estándar pero bueno esos dos aspectos que te digo son muy importantes el primero el de que el canario va cambiando es así más de una clásica hasta un argentino que hay veces que hay un mes o hasta más de diferencia el canario en ese mes va cambiando eso no hay ninguna duda y bueno y segundo lo de la luz que también es un aspecto que hay veces que vamos a clásicas y nos tocan días lluviosos eso nos perjudica mucho no se ven correctamente los canarios y también hay veces que en la Argentina hay feos días entonces son todas cuestiones que pueden llegar a cambiar una jura quizás un canario ganó una clásica y después se penalizó en el campeonato y otra cuestión también recordá que un canario ligeramente pasado del hipocromo es penalizado y no es descalificado con lo cual puede ganar una clásica tranquilamente sin ningún problema porque en comparación dentro de la clásica era el canario más equilibrado y era el mejor y después llega al campeonato argentino y se encontró con canarios superiores o sea que gane en una clásica no significa que tenga el tono del hipocromo ideal de lo que había era el mejor después llegó al campeonato argentino y por más que tuviera el hipocromo subido ganó la clásica pero después cuando llega al campeonato argentino se encuentra con canarios que tiene sus mismas virtudes y con mejor grado de pureza y bueno termina termina cayendo Beto después hay otra cuestión a tener en cuenta lo que hay para comparar arriba de la mesa quizás en una clásica el canario al lado de dos o tres amarillos que estaban muy subidos de tono no se notaba que estaba dorado o si está ligeramente dorado y no tenés con qué comparar que vienen dos amarillos y no tenés con qué comparar y están ligeramente dorados quizás ahí no se ven dorados y si los ves dorados cuando tenés un canario del hipocromo más próximo al ideal o sea hay un factor óptico que es una realidad que hay que tenerlo en cuenta también perfecto bien bien Guille despejado igualmente te repito no no todo lo que dijimos es cursa nos pudimos haber equivocado tranquilamente en la clásica o en la argentina en cualquiera de los lugares nos pudiéramos haber equivocado bueno ya son 9 menos 25 no sé si Poche apareció alguna duda al respecto de esto dudas de otros temas van a quedar seguramente para el próximo viernes no acá nos pregunta Gabriel González si a los amarillos hay que pelarlos como a los rojos bueno Camilo no habló del pelado pero Ezequiel dio su punto de vista de que si das luteína de nido después hay que tratar de no pelar justamente para que conserve esa luteína de nido creo que es más de lo mismo tratar de que de a poco ir haciendo su propia experiencia tratar de especializarse y poder hacer pruebas de comparar hasta con el mismo canario no le van a pelar todas las plumas juntas así que le arrancan una pluma y comparan la que creció nueva con la vieja a ver si valió la pena o sea es una prueba fácil y rápida de hacer que cualquiera puede hacer en el criadero así que lo que les recomiendo siempre es que traten de experimentarlo por cuenta propia y acá preguntan también Darío Martín si la Chicorio Radicheta emparece el color chicos estimo que no pero quizás sube pero no creo que emparece no es suma suma pero no en pareja digamos el pájaro está manchado está manchado por más que le dé Radicheta no no tiene un pie bien bien tal cual si así bien bien bueno Leo yo una una última pregunta un poco en función a lo que había hablado Guillermo y las condiciones de luz a la hora de la jura y la comparación que hablaba Rodri digo es una pregunta más que mía lo he escuchado y lo han planteado en otros lados digo no puede haber un tono digamos como si fuese una tarjeta con ese color este es el color del amarillo este es el color de rojo entonces digamos hasta se puede usar como herramienta comparativa porque si ¿sabés a qué me refiero? o sea este es el amarillo ideal no importa con qué luz vos lo pongas si el pájaro tiene el mismo color de esa tarjeta te va a dar la seguridad de que el tono es el correcto es es bastante complejo de aplicar eso ¿no? en primera medida porque limita la expresión de la calidad limita le pones un límite ¿no? tiene que ser esto así y si te aparece algo mejor o sea con un poco más de calidad sin perder la pureza y con más brillo ¿qué haces? este medio como que eso en todos los colores que fue algo que incluimos en el manual eliminar todo lo que sea tonos específicos como el gris plomo el gris antracite y todo eso eliminamos todo porque era como muy tiene que ser así y si no es así medio como que creemos que confunde más de lo que ayuda este y después también decirte que la tabletita esa el año que viene va a ser diferente y también va a depender donde lo imprimiste y va a depender de muchas cuestiones ¿no? este el papelito ese del color ¿no? el pantone o como le quieras decir ¿no? este si vos te compras un pantone al año siguiente por el propio uso el color ese que vos veías de un cierto color se va a ver más claro entonces también medio como que decir que tengo que andar comprando un pantone todos los años ¿no? este pero bueno la la filosofía digamos que 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 incorporamos como colegio de jueces era no limitar a a un cierto un cierto punto perfecto gracias bueno bueno medio como que ya se hizo tarde no 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 quedó mucho tiempo para consultas generales este quizás van a quedar para el próximo viernes que todavía no tenemos definido temas así que no sabemos no 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 vamos a anticipar nada imagino que en el correr de la semana vamos a tener novedades vamos a darle la palabra de despedida a Ale mientras surge alguna última preguntita último momento si es que surge y bueno nada Ale bueno como todos los viernes es un gusto compartir un rato con con ustedes siempre se aprende un poquito se trata de comprender un poquito más vamos a ver con qué nos sorprende Fabri el otro viernes con genética ya quedó también el capítulo 3 este así que contento muy contento como dije hoy al principio muy feliz por el trabajo que está haciendo la federación junto con el colegio y algo que me pone muy contento también mirando un poquito que insisto mucho en todas las ramas tenemos tres jueces acá dos OMJ dos chicos que están camino a ser juez y no le voy a preguntar la edad a cada uno pero deben dar treinta y piquito de promedio entre todos y no me queda duda que el futuro de la federación y del colegio así que muy feliz por esto esperemos vernos nuevamente mañana con sanidad el domingo tenemos dos tenemos con la rama canto y tenemos con la rama aporte así que creo que los criadores deben estar muy felices por lo que le estamos brindando y aprendiendo todos los días un poquito y a las afiliadas que se acerquen a poder hacer esto todos los viernes no vamos a cortar siempre va a haber tema para hacer pero está bueno que las afiliadas vayan teniendo la posibilidad de mostrarse hablar está muy bueno así que bueno por mi parte por la federación y por el colegio argentino de jueces muchas gracias y los invito el próximo viernes en esta charla en particular y a partir de mañana y el domingo en las que sigue abrazo y saludo a todos bien bien gracias Ale gracias me sacaste las palabras de la boca de la novela de Fabri que yo creo que hoy hay gente que no duerme creo que hay gente que no duerme impaciente por el viernes que viene en cualquier momento ponemos un canal premium donde se vayan adelantando las temporadas de genética bueno nada agradecer abragado tenemos a Leo a Leo a Leo que es productor por ahí podemos tirar algo con DirecTV con E y en cualquier momento podemos contar ahora que están todos cerrados en la televisión los ponemos a Fabri enseguida yo veo potencial y un capítulo especial quiero para la epistasia preparada por Fabri ya va a llegar creo que hablamos solo de eso el día que toque epistasia hablamos solo de eso por favor era uno de los temas que te habían tirado Beto Fabri la epistasia te habían tirado ya va a llegar Fabri bueno que no se pierdan el capítulo 3 porque no van a entender el 4 así que qué nivel qué protagonista tenemos ahí bueno muchachos agradecerle a Bragado la participación ojalá que se sigan sumando afiliadas porque bueno está bueno esto de socializar de vernos las caras ya que no nos la vamos a ver en el argentino al menos nos la vemos a través de una pantalla y bueno no mucho más gracias Leo de nuevo por apoyarnos gracias a los dos aspirantes a Camilo y a ese que nos dieron una mano y bueno nada nos vemos el viernes que viene se cuidan nos vemos nos vemos saludos nos vemos nos vemos gracias chau buen fin de semana gracias a todos gracias a todos